La Dirección de Administración Vial retoma la construcción de la carretera asfaltada Bermejo-San Antonio. De octubre a la fecha, se reconformó la capa base y se realizó la imprimación. Se puso en funcionamiento la planta asfáltica que estaba desmantelada y se está procediendo al asfaltado de los primeros kilómetros. Hasta fin de diciembre, se prevé avanzar más del 25% de lo que queda por asfaltar de la ruta Bermejo-San Antonio. Así, reactivamos Tarija, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.